1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Suena tu tambor, suena lo mejor, suena tu tambor, suena lo mejor San Benito, cantaremos, bailaremos, todo lleno de alegría Y en este lado del mundo, para celebrar su día San Benito Al negrito va bailando al son de los chimangleros Y de rolo van bañando todos los zanbeniteros Al negrito va bailando al son de los chimangleros Y de rolo van bañando todos los zanbeniteros San Benito es el tambor, el temprano de la catedral Chimangleros que le van a tocar la fiesta de los chanbeniteros San Benito, suena tu tambor Chimangleros, suena lo mejor San Benito, suena tu tambor Chimangleros San Benito, suena tu tambor San Benito, suena tu tambor La fiesta ya ha comenzado San Benito, tu eres quien pone ese ritmo San Benito, suena tu tambor San Benito, suena tu tambor Conmigo vas a acabar San Benito, suena tu tambor San Benito, suena tu tambor San Benito, suena tu tambor Por eso quiero bailar y gozar Cuando se prenden los tambores Mira A ver Este señor no es de aquí Mira como baila Esa palpita Sua, sua y sua Vaya Por eso dicen que en la fiesta de San Benito La fiesta de San Benito No tiene comparación Que el sol fuerte y el requinto Le ponen ritmo y San Jogor La fiesta de San Benito No tiene comparación Que el sol fuerte y el requinto Le ponen ritmo y San Jogor San Benito, suena tu tambor El suelo de la catedral Quimangleros con el bala a tocar La fiesta de San Benito Empezó Y diga Ya ganó una rueda Y para bailar y mi tambor San Benito el cabó Bien temprano de la catedral Quimangleros con el bala a tocar La fiesta de San Benito El suelo empezó San Benito De Palermo Y Por eso dice que suena tu tambor San Benito Dale duro Chimangleros Y San Benito ¡Una bulla! Vaya estos bailarines Hacé de que volar Sabroso